Y ve Rico Cuando yo te conocí ¿Cómo lo podré olvidar? Con tu cuerpo y tu actitud Eres espectacular Por lo bien que te ves Será el pesar Qué nivel de mujer Qué nivel de mujer Cuando salgo a caminar Y me quiero concentrar En mi mente está tu voz Que seduce la razón Por lo bien que te ves Qué nivel de mujer Qué nivel de mujer Ven aquí Ya no me hagas más sufrir Solo tú Tienes esa gran virtud Junto a ti Tengo ganas de vivir Porque el mundo gira Y tú sabes que es por ti Por lo bien que te ves Será el pesar Qué nivel de mujer Cuando yo te veo pasar Yo comienzo a sudar Ni siquiera puedo hablar Siento que voy a explotar Por lo bien que te ves Qué nivel de mujer Qué nivel de mujer Si me gana la timidez Es por la forma en que me ves Y si comienzo a temblar Cuando yo te veo bailar Por lo bien que te ves Por lo bien que te ves Será el pesar Qué nivel de mujer 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 Junto a ti Tengo ganas de vivir Porque el mundo gira Y tú sabes que es por ti Por lo bien que te ves Qué nivel de mujer Qué nivel de mujer Se armó la rumba En México Ven aquí Ya no me hagas más sufrir Solo tú Tienes esa gran virtud Junto a ti Tengo ganas de vivir Porque el mundo gira Y tú sabes que es por ti Por lo bien que te ves Te ves Tienes esa Qué nivel de mujer Qué nivel de mujer Cuando tú me miras Ni siquiera puedo hablar Cuando tú me miras Porque tú me haces temblar Cuando tú me miras Con esa sensualidad Me vuelve loco Cuando tú me miras Ven y ven Ven y ven Ven y ven Por lo bien que te ves ¿Cómo? Qué nivel de mujer Qué nivel de mujer Rigo Eh, eh Báilalo Eh, eh Claro que sí Gonzalo Porta Repica el pipa El papo Puro swing El duro Se acabó Por lo bien que te ves Un saludo